¿Qué es la enfermedad de la soja? Siempre con niveles de incidencia de severidad relativamente bajos y bueno, con la soja en estadios fenológicos que ya están medianamente avanzados, entre R5, R6. Así que bueno, la advertencia a todos los productores y asesores para que controlen el cultivo, que intensifiquen los monitoreos, se revisen hojas, se observen. Y en el caso de presencia de alguna sintomatología sospechosa, que se acerquen muestras al experimental de Marco Juárez. Nosotros estamos revisando todo el tiempo muestras de la zona y estamos pidiendo que traigan todo lo que puedan, aunque sabemos de la dificultad por el tema de las inundaciones. Y bueno, y recordarle a los productores y a los asesores que esto es una enfermedad que es rápida, tiene ciclos cortos, que con condiciones climáticas predisponentes, es una enfermedad que avanza bastante en el cultivo. Y entonces hay que tener un cierto cuidado y prestar mucha atención en aquellos cultivos que aún no hayan terminado de llenar el grano, que estén en estadios fenológicos R5 o anteriores. En general, los cultivos de la zona ya han alcanzado la madurez, sobre todo aquellos sembrados en fechas de primera. Estamos hablando de las hojas de segunda y de los grupos más largos. En esos hay que prestar especial atención, realizar monitoreos, fijarnos si encontramos alguna sintomatología sospechosa, acercar muestras al experimental y en todo caso, evaluando la situación del lote, definir la posibilidad de alguna aplicación de fungicidas foliares, porque esta es una enfermedad que responde muy bien a ese tipo de tratamientos. Es fundamental destacar que hay que prestar especial atención en aquellos cultivos que estén en el periodo de llenado de grano o estadios fenológicos anteriores. Aquellos que ya hayan terminado el llenado de grano, que ya estén definiendo, ya estén más próximos a posella, ya no tiene mucho sentido ir a pensar en alguna aplicación en esos cultivos. Entonces, estamos hablando en general de las hojas de segunda y de aquellos grupos de madurez más bien un poco largos, o a lo mejor en algunas resiembras. También hay que considerar que los cultivos que han sido aplicados, por ejemplo, con mezclas hace no más de 10 días, estarían cubiertos por un periodo, o sea, a partir de la aplicación son aproximadamente 20 días que tienen de una cobertura contra este tipo de enfermedades. Con triazoles el periodo es menor, por ejemplo, de 10 días. Entonces, intensificar los muestreos en aquellos lotes que hayan sido aplicados con fechas anteriores a esta que menciono. Gracias. 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 Gracias.